Finalmente puesto 18 en la carrera de Saint Pit, una carrera para mí muy buena, donde siempre fuimos hacia adelante con un gran ritmo. Lamentablemente cuando estábamos puesto 14 intentando pasar a Calum, lo intento en la curva 1, me paso a olhar un poco, no me salió por muy poquito y ahí perdí algunas posiciones. Lo bueno es que pude terminar en el puesto 18, sumar algunos puntos. Estoy muy contento porque siempre fuimos para adelante, el ritmo estaba muy bien, fuimos muy competitivos en todo momento, así que me voy contento de Saint Pit con la expedita de no haber redondeado ese puesto 14, 13 que teníamos, pero así todo son puntos que suman, buena forma de empezar el año, estamos competitivos, hay mucho por mejorar por supuesto, sobre todo las paradas en box, en la estrategia, cosas obvias que todavía seguimos en crecimiento, en aprendizaje, pero estamos en una muy buena posición respecto a cómo empezamos el año pasado, ahora seguir trabajando duro lo que viene y seguir aprendiendo. ¡Gracias!